¡Hola! ¡Vamos a jugar otra vez a X con 2! Longward 2. Eh... ¿Ayer? Lo dejamos después de contratar a los aliens y poco más, ¿no? No recuerdo exactamente, mira que jugamos ayer. No puedo poner la excusa de que es que desde la semana pasada no juego y entonces no recuerdo que más estamos haciendo. ¿Jugamos ayer? ¿Dos live stream seguidos la misma semana? No me lo puedo creer. Ya digo, no os acostumbréis, probablemente luego habrá uno o dos meses. Hasta que se sube el siguiente de XCOM. Pero esto lo estoy jugando al día siguiente del último live stream y ya no me acuerdo de nada. O sea que eso es bueno. He estado estableciendo un tercer contacto. Eso es bueno. No pasó nada más así raro. Estaba infiltrándome... Aquí no me acuerdo para qué. Y potencié la infiltración. Me voy a esperar hasta que sea 125 o 150, supongo. Me estoy queriendo recordar yo las cosas y ni con esas. Es maravilloso. Pero bueno. Voy a establecer contacto. No hay nada importante que dejar a... A medias, ¿verdad? ¿Tengo alguien en el CGA? Sí. Vale. Pues nada. Dios, de verdad, no me acuerdo. ¿Cómo coño es posible estas cosas? Estamos en live stream. Estamos en Twitch y YouTube y esas cosas. Y, como siempre, sobre la puñetera marcha. Y no me acuerdo de nada. ¡Yu! Pero establecemos contacto. Hasta que no consiga. Tiene 2, 2 y 2. Probablemente voy a quitar uno de reclutar. Lo voy a poner en datos. Porque, honestamente, reclutar no es súper importante. Y lo más probable que ocurra es que me acaben dando gente de la resistencia. Después, de todas formas, que siempre son lo que más me da. No he puesto a nadie como asesor de refugio. En ninguna zona, ¿verdad? Eso es lo siguiente que voy a tener que hacer. Pero ya. Lo que pasa es que no tengo gente libre. Creé el cuarto pelotón. Que nada más que tiene a 5. ¿Verdad? Si está de verdad creado. Y voy a tener que empezar. Necesito... Es raro que me hayan dado tan pocos reclutas. Aunque, ya digo, no llevo mucho. Hemos visto la primera serpiente. Y poco más. Y tenemos un mutón, de alguna forma. Solo tengo aquí las 5. Ah. Nada más que tengo un recluta libre. Y como es recluta no lo puedo poner en la resistencia. Pero ahora... Como tengo el CGA, ¿verdad? Esto se me olvidó hacerlo. Puedo. No puedo... Ah, no. No es con la CGA. Era como... Es en la otra instalación. Que no tengo construida todavía. Ni sé si la voy a poder construir todavía. Puedo construir el taller. Es el campo de pruebas. Si tuviera el campo de pruebas... No. Escuela de Tácticas de Guerrilla. Si tuviera la Escuela de Tácticas de Guerrilla... Podría... Hacer... La... Entrenar a la gente, a los reclutas... Como una clase específica. Que lo más probable es que los haga todos técnicos... O granaderos. Para poner en las bases de la resistencia. Porque son los más útiles. Porque hay... Misiones... Con las bases de la resistencia. Y necesito gente con granadas. Básicamente. Es mi solución a todos los problemas. Granadas para todos. Pero eso tampoco es nuevo. Y supongo... A ver, espera un momento. Localizar y destruir el centro de operaciones regional... Es en esta zona de aquí. ¿Verdad? En Asia Oriental. No me vendría mal seguir investigando aquí. Pero... La fuerza de Aben ya es 3. Y recuerdo... Que aquí estuve investigando el otro día bastante. O sea que me gustaría no llamar la atención demasiado. Porque aún no se ha visto. Pero si llamas la atención demasiado... Es malo. Así que supongo que me voy a tener que mover a Nueva Indonesia durante una temporada. A investigar aquí. Y... Esta ya ha completado la... Lo de posicionamiento de... Posición de primera. ¿Qué ventaja tienes después? Efectivamente. Harakiri. Se puede hacer el... ¿Por qué no tienes el arma de color? De la... A lo mejor estabas entrenando y no te cambia el color del arma. Ah no. ¿Sabes qué pasa? Cuando entrenan las habilidades... Las armas que tenían puestas... Se las quitan. Por algún estúpido motivo. Y siempre tienes que irle reequipando los objetos de inventario. Por eso no tienes el arma coloreada. Pero voy a confiar que esta vez tenéis los trajes todos bien puestos. Pero bueno. ¿Qué coño hace la habilidad esta? Disparo especial contra la mayoría de los enemigos que hayan sufrido daño. Cualquier disparo crítico... Un momento. Esto es nuevo. Porque... No baja automáticamente el texto. ¿Lo han cambiado? ¿Para que el texto no se mueva automáticamente de ayer a hoy? Que hayan sufrido daños. Cualquier disparo crítico. Los mata. Pero impactos normales causan la mitad de daño. ¡Uy! Esa no es buena. Tiene un enfriamiento de 4 turnos. No es buena porque va a ser poco acrítico. Sería buena... Si tuvieras... La escopeta. De doble cañón que tienes. Si fuera un disparo de ese tipo. Pero probablemente... Las habilidades ofensivas no las voy a seguir entrenando. Porque esa habilidad va a ser inútil. Hay algunas habilidades que van a ser inútiles. En la gente del CGA. Pero bueno. Entrenaré a otra persona. Mientras tanto... Lo del crítico para los escopeteros. Pues ya lo que pasa es que esa es comando. Entonces... Pues eso. CGA. ¿Qué tenemos por aquí? Pedersen. ¿Tú quieres cosas? Tus manos firmes. Esto lo voy a tener que ir haciendo todo lo que pueda. ¿Puedo mejorar esto? Si en suministros no tengo energía. Y no tengo rango. Pero sería bueno poder entrenar a dos a la vez con las habilidades de CGA. Porque cuando empiezas a tener mucha gente con habilidades de CGA. Puedes hacerte cosas bastante chetas. Tiradores. A lo mejor podrían tener habilidades buenas. Que el movimiento fantasmal me da igual. Y si no te mueves durante todo el turno anterior. Consigues 10 a la puntería y 10 a crítico. Esto es bueno para los camperos. No te voy a engañar. Así que me vale. Cuatro días. ¿Pistacho? A entrenar. ¿Al mutón se lo puedes poner? ¿Las habilidades de CGA? Creo que sí. Se me ha olvidado mirar. He mirado. Voy mirando a la gente que está más arriba. Voy chetando a la gente más cheta. Lo cual no siempre es tan buena idea. Debería intentar nivelar un poco más los pelotones. Pero bueno. Hemos investigado cosas. Buen trabajo. Como te llames. Autoridad del sectoide. Efectivamente se me olvidó investigar. La maldita sea. Pero tengo dos científicos. Lo cual es nuevo. Así que los tiempos de investigación serán cortos. De todas formas. No puedo investigar nada más súper importante. Así que sectoide. Urgale al sectoide. Fantástico. ¿Qué hacéis aquí? De verdad. Gente que probablemente debería estarse infiltrando. O puede que no. ¿A quién tenía infiltrándose por cierto? Y tengo que mirar 138. Extremadamente leve. Hombre. Ya que estoy como queda un día y pico. Me espero al 150. Total no va a subir la fuerza de Adven ahí. Yo creo. Estoy muy lejos. Llamando la atención. Y un poco más. Ahora. Por asegurar. 29 datos. Lo que pasa es que potencie la infiltración de esto. Así que la ganancia va a ser pequeña. Pero hay un paquete de datos. O sea que. Algo es algo. Lo que pasa es que no me están saliendo misiones. Me extraña. También. Cuando vas a una zona con poca fuerza de Adven. Hay pocas misiones que hacer ahí. Así que puede que me esté perdiendo misiones en otras zonas. Es un poco lo malo. No estoy súper seguro todavía. Cómo tengo que investigar. Las zonas. O no investigarlas. Y qué raro que no me esté dando el coñazo. Jefe central. ¿Qué pasa? Jefe central. O es un tren. No me súper emocionan los trenes. El mapa este. Es raro. ¿Con qué equipo estamos? Con el amarillo y algunos cuantos más. Por eso potencia la infiltración. Porque he enviado a un par que no aparecen del grupo. ¿No les cambié el traje? No te puedes fiar de los trajes de la gente. Vale. Ya se ha despertado jefe central. Buen trabajo. ¿Quién tengo aquí? Técnico. Camper. Escopeta. Disparos. Disparos. Uh, Van Damme. Y hacker. Tengo hacker, lo cual es bueno. Pero no veo ninjas. Voy a hacer una partida sin ninjas. Extraño. O bien estaba entrenando habilidades en el CGA. Que a veces pasa. O... O estaba herida. O herido. Nunca sé dónde meterme en los puñeteros... Trenes. En el mapa de los trenes. Nunca sé cómo aproximarme bien a ellos. El tren es largo de narices. El tejado suele ser mala idea porque no hay coberturas. Por ahora tiremos pa'lante a ver qué vemos. Es extremadamente leve. Y me he infiltrado 150%. Debería haber... 10, 12 enemigos. Como mucho. Habrá dos grupos y un par de robots. A lo mejor... 8 o 10 enemigos. Espero que haya. Por ahora... El robot está en todo el puñetero medio. En estos mapas suele haber... Un pasillo por arriba para ir. Pero no en este. Y eso es malo. Porque me vienen muy bien... Para acercarme al objetivo. Pero no lo hay. Y entonces ya no sé qué hacer. No hay sitio. Una posibilidad sería... Hacker... Necesito piratear la cosa esa. Me está jodiendo una zona pa' pasar. Si pudiera sería bueno. Señales camufladas en un 45% nada más. A ver si es verdad. Que los porcentajes de esto a veces mienten. El soldado obtiene ocultación inmediatamente. Las ventajas estas no me interesan. Bueno, esta estaría bien, pero... Solo tengo 60 de pirateo. Lo que más me interesaría es poder desactivar el cacharro ese para poder pasar por la izquierda. Porque todo el área de detección lo quitas cuando lo desactivas. Pero no puede ser... Me dirijo a la posición indicada. Torretas encima del vagón. No, en estas partidas suele haber torretas siempre. Que no me super molestan. Pero... Es el robot este que está aquí en medio. Tengo que ver a dónde se va. Me está jodiendo toda la infiltración. Espera que te descubra y la activas. Ya. Si me descubren, puedo intentar activar la ventaja de ocultarme con esa persona y que me haga de ninja. Pero... Me interesa que no me descubran. Para empezar. Y una posición elevada estaría bien, pero no sé qué hay por este lado. Me gustaría acceder a ese tejado, pero puede que no pueda. Voy a tener que separar al francotirador, lo cual no siempre va a ser la mejor idea del mundo. Pero bueno. Necesito ver a dónde va ese robot. Ese robot si se quita del medio puedo pasar tranquilamente, pero hasta que no... Estoy aquí haciendo el monger. Ya digo. Esto es lo que me gusta... Me cago. Tenías que venir para adelante, ¿a que si no había otra...? Que joputa... No quiero desvelarme para un puñetero robot. Y lo que pasa es que ahora no puedo mover a nadie. Salvo el francotirador. Aunque poco a poco. Que no sabemos lo que hay aquí adelante. Este tejado me está llamando la atención bastante, bastantillo. Es lo que mola de Longward 2. Y por eso lo de que no cuenta el contador cuando estás infiltrado me parece súper necesario. Porque es una mecánica un poco porque sí. Tener que correr. Y hacer... Tomar decisiones estúpidas. En lugar de infiltrarse bien. Que es lo que mola de Longward 2. Lo de tener que infiltrarse en los sitios. Y según te infiltras mejor o no, la misión es más difícil o no. Lo cual tiene sentido. Y poder organizar... Los... Cúmulos de la resistencia y todo eso. Joder. Cosas que casi tenía que tener el juego de por sí para empezar. ¿Quieres dejar de seguir viniendo para acá? Ahora ya, desvelaos. Tengo que infiltrar a la hacker. Hacker. Gracias. Digo, ¿nadie va a ser capaz de matar al robótico de los narices? Eso es malo. Lo bueno es que habrá poca gente y me infiltra con bastantes tíos. Pero... Si puedo hacer esto... ¿Cuál era la desventaja? Llamar la atención hacia mi posición o refuerzos. Porque refuerzos no me interesan. Refuerzos. ¡Aaah! Si vienen refuerzos puedo encargarme de ellos. Pero necesito esta ventaja, si puede ser. Por supuesto no. Se queda a punto, como siempre. No sé ni para qué lo intento. Refuerzos en el siguiente turno. Fantástico. Me encanta. Tendremos que esperarnos... ...a que vengan ellos. Un datapaz de Advent. ¡No! ¡No veas cosas! Si estás a la misma altura que la de al lado. ¿O no? Que estás un cuadrado más adelante, por supuesto. Por Dios. Estoy un cuadrado más adelante. Estoy un cuadrado más adelante que todos estos. Pues hay que tomar decisiones. Y ahí vienen refuerzos en el siguiente turno. Esto es muy malo. Esto es lo peor que me podría haber pasado. Necesitaría... Necesitaría... ...joder a cuánta más gente mejor. Y una forma va a ser con un misil. Que se desvía a cuatro casillas. Joder. No he traído dos técnicos. ¿A que no? Y mi francotirador no ve nada, por supuesto. Esto es literalmente lo peor que podía haber pasado. Lo bueno es que tengo lluvia de balas. Puedo cegar a dos. Porque no los voy a acertar de otra forma. Esto es malo. No tengo cobertura. Le tengo que tirar el protocolo de ayuda, en todo caso. Y el misil tiene que acertarle a los tres. O por lo menos a dos de ellos. Si esto quiere ponerse en algún sitio decente. ¿Por qué ahora ya no quieres... ...misil ponerte donde estabas antes? Que había una posibilidad. Si no se desvía nada el misil. De darle a los... Vamos a ver. Vamos a llevarnos bien. No he puesto ningún mod nuevo, por cierto, desde... ...desde ayer. Tampoco ha dado tiempo. Ese es el pixel. Si todo sale bien. Que por supuesto no. Solamente le doy a uno. ¿Le he quitado la cobertura? Sí. Eso es bueno. Problema. No tengo cobertura. Protocolo de ayuda. A ver si te salvas. Pudiéramos correr y disparar y dispararle a este de aquí. Problema. El de atrás. El de atrás es malo. Pero tengo lluvia de balas. Que en... Un aprieto... ...podría... ...darle al de atrás. Vale. Lluvia de balas. Tu, 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 tu. A ti. Lluvia de balas se paga. Solo el fuego de roce es un error cogerlo. Y puede que tenga que reorganizar las habilidades de alguna de mi gente. Hay un problema. Eran cuatro enemigos, ¿verdad? Eran cuatro. ¿Dónde está el cuarto? Al final no pondrás el mod que hace el círculo de las granadas. Es que no lo he visto. No lo he encontrado todavía. No sé cómo se llama. Lo encontré hace un millón de años y no lo he vuelto a ver. No sé cómo demonios se llamaba. Debe tener algún nombre raro que no tenga que ver con las granadas. Porque no lo he encontrado. O eso... O me lo he saltado muchas veces y estoy ciego. ¿Eran tres o eran cuatro? Y aún tienen que venir los refuerzos. Solo tengo estos dos. Y tú no tienes lluvia de balas. Por supuesto que no tienes lluvia de balas. Tienes nivel bajo. Tengo granadas. Aunque ese tío no tiene cobertura. Gastar granadas me parece un poco perder tiempo. Joder, 63. A quien se le diga. Ya me explicarás cómo. No veas a nadie más, por favor. Gracias. Fantástico. Pues nada. Uno sin cobertura. Y vienen refuerzos. Tenía que haber lanzado la granada. Tenía que haberme asegurado. Eso me pasa por no... Uy, hay un tío de espadita. Hay un lancero y uno de... Y uno de los verdes. Que son nuevos. No sé cómo hemos llegado a ver. Que tienen lanza... Que tienen... Básicamente... El arma pesada de plasma. O magnética, quiero decir. No ha llegado a disparar el alien. Se ha quedado parado. Eso es nuevo. Eso es... Extraño. Honestamente. Tú tienes que quitarte de aquí. Pero ya. Vamos a ver. Podría usar el lanzallamas contra el alien. Este es esta cobertura. Probablemente... Y si no, por lo menos cegar a estos tres mamarrachos. Y es cobertura completa. Así que... Así que para acá me vengo. Fuego no llega. Porque nunca llega. Si es que lo sabía. No pasa nada. Le ha dado una embolia al alienígena. Es posible. Se ha quedado ahí parado. No sé por qué. Es raro. 63% de todas formas. No lo entiendo. Pero vale. Que nadie pueda. Y tú que no veas a nadie todavía. Me parece un poco insultante. Podría stunear. Podría disparar. Corre y disparar. No me queda. Podría venir hasta aquí. Lanzar una granada. A este de aquí. Que es el único que no está cegado. Pero me flanquean con dar un paso. Necesito librarme de esos dos. Y de este. Por supuesto. Antes que nada. Pero estos porcentajes son... Lo peor. Tú primero... 69 todavía. Por Dios. Podemos apuntar a veces. ¿Cómo me puedo librar de estos? 2 con 5 de vida. Y mi Franco no iba a poder tirar granadas. Nina. Por lo menos te coloco. Hazle lo apuntado al artillero. Vamos a ver. El de la izquierda. Es... El lancero. Es el tío que stunea con la espada. Lo cual quiere decir que lo más probable es que venga hacia mí. No. Va a intentar disparar porque lo he stuneado. Si están stuneados no pueden hacerle ataque cuerpo a cuerpo. Que yo recuerde. A lo mejor sé que pueden. Creo que no. Lo cual quiere decir que no se va a mover a lo mejor. Ah. Quedarme atrás no sé si me va a servir de nada entonces. No tengo granadero tampoco. No sé jugar sin granadero. Si intent... Necesitaría moverme para tirar esta granada. Pero cualquier cobertura de aquí es la muerte. Podría cegarlo y aguantar la posición. Va a ser mi mejor opción. Tengo cobertura completa aquí. Tendrían que moverse si quisieran venir a por mí. Me voy a caer en reacción. Otra cosa no voy a poder hacer. No desde la posición en la que estoy. Todo por culpa del puto robot de los cojones. Que no me pueden caer peor. Esta cobertura de todas formas tampoco es gran cosa. Pero por lo menos es completa. No creo que me flanqueen en este turno. Por si acaso... Tú estás con lo apuntado. Te desoriento y te... ¿Contengo? A lo mejor cuela. Que es el artillero pesado que me da un poquito de miedo. Vale. Rozado. Porque por supuesto que he rozado. Y... ¿Y tú no has reaccionado por qué? Y tú has disparado de lejos como suponía que ibas a hacer. Menos mal. Vale. Vale. Podría haber salido mucho peor. ¿Tú ves a alguien ya o qué? Más quintos. Te da más tirador. Pues has tirado poco. Por ahora. 51. No voy a poder... Pedir nada mejor. Ha colado. Mira, roce. Nada más que roces. Lo de rozar que han puesto aquí es... Tal y como funciona es un poco extraño. Por cierto. No se lo he llegado a explicar. Nunca. Pero... Se puede customizar. Casi a veces estoy tentado de customizarlo. Porque... Lo de la franja de roce valor 10 es 10%. Pero es 10% por encima y por debajo de tu... Se supone como funciona. Del porcentaje tuyo. Se supone que es mejor que no fallar y ya está. Porque por ejemplo... El 31% este sería... 41% de... O sea... En realidad el 31% este es... 41% de rozar. 21% de acertar. Es 10% por encima y por debajo de la franja. Es un roce. Que... Por una parte es bueno porque fallas menos. Pero por otra parte te jode porque aciertas menos también. Y si tienes 100% de acierto... Aún así es un 10% de rozar. El 10% de por debajo. Tendrías que tener 110% de acertar. Para no rozar nunca. Con lo cual... Es un poco peor también. Pero por lo general es de ayuda. Pero también es una putada. Estaría por bajarlo a 5% o algo. Pero entonces fallaré también más que una escopeta de feria. Hay que acostumbrarse a lo de rozar. Y ya está. Pero sigue... Fastidiándome nada más. Nada más que hago roces. Vale, vamos a ver. ¿Qué planes tenemos aquí? Por una parte... Tú... Puedes matar... No puedo tirar granada. Si tienes 100% de darle es... Le das, siempre. No rozas nunca. Digamos que cuando... Desde el 90%... Un 90% de acertar... Es 100% de roce. Así que... Así que... Por una parte es más fácil acertar... Pero... Para ir quitándote el roce tienes que superar... El 90%. Todo lo que sea más de 90% es menos probabilidad de roce. Que no sé. No está mal. Hay que acostumbrarse. Hay una posibilidad que puede que sea la única que pueda hacer. Que es fuego. Oh, me cago en... Pero vamos a ver... Oh, venga ya. ¿Dónde está...? Estoy más atrás que este. ¡Oh! Mi cobertura no vale para nada ahora... Pero por lo menos este tío no puede atacarme. Cuando están quemados... Cuando están ardiendo no pueden atacar. Solo pueden correr como estúpidos. Además, en el siguiente turno la quemadura lo va a matar. Problema. Tú ya has disparado. Joder. Si solo me hubiera conseguido infiltrarlo otra vez... Y esto está tomando por culo de lejos. De una forma de empezar. Si solo pudiera lanzar granada este turno. Tiré la cegadora el turno anterior. Eso no fue tan buena idea. Necesito una cobertura completa. Y va a ser esta. Que es la que realmente está más alejada de todos ellos. No, eso no va a colar. Puedo intentar un 50%. Por lo menos que... Uno de ellos esté fuera de juego. Vale. Pero el capitán ese me va a marcar y me va a disparar a alguien. Y el resto de gente está súper alejada. No llega. Y el tío de ahí arriba va a ser un problema, gordo. ¿Alguien más tiene cegadora? Tú tienes cegadora. Por lo menos cegar al capitán. Bueno, y al otro también. El otro está stuneado. ¿Qué coño más me da? A ti te tengo que poner aquí, pero no puedo hacer nada contigo este turno. Y con lo poco que corres no vas a poder hacer nada nunca. Lo que puedes hacer es protocolo de ayuda a ti. Que estás sin cobertura de verdad. Y tú... Mira, tal vez. Tú estás muerto. Vamos. ¿No? ¿Qué co...? Ah, joder, otro robot. Bueno, el robot no me importa. Aunque puede que dispare gratis. Tú eres granadero. Eso es malo. Uf, guardia. Bien. 9% fallado. Vale. Estabas stuneado. ¿Y tú no vas a disparar desde la posición que tienes ahí arriba con cobertura completa? Protocolo de... ¿Y no has disparado el que tienes más cerca? Tú sabrás. Ouch. ¿Qué ha sido eso? Un momento. ¿Quién ha disparado? ¿Tú no estás ardiendo? ¿Tú no estás ardiendo? ¿Cómo no estás ardiendo? Si se puede saber. Esto es acojonante. Eso tendría que estar ardiendo. Tendrías que estar muerto. No. De alguna forma no se ha quedado ardiendo. Había dos en guardia. Aquí. Lo que pasa es que esto es una granada que le están pidiendo a gritos. Y puede que... Oh, venga ya. Siempre puedo haceros arder otra vez. Ah, pero está en guardia. Necesito hacerles arder a esos dos. El robot pasando de él. Ese tío está estuneado no sé cuántos turnos más. Puede que uno más. O puede que ninguno más. Reflejo relámpago tengo. Eso es la parte buena de esta situación. Puedo quitarles... El disparo de reacción. El problema es que ya me han dado una vez. Y va a ir dos tíos en guardia. Lo cual quiere decir que puede que uno de ellos sí que me acierte. Lo cual es malo. En principio le queda un turno de stun, pero... No estoy seguro porque el stun comienza... El stunido comienza en mi turno. Lo cual quiere decir que para su turno... Ya habrá... Terminado. Si quisiéramos asegurar... Tengo curación con greenling, por cierto. Lo cual me puede servir por si acaso. Si quisiera asegurar, necesitaría tirar una granada a ese tío de atrás... Para quitarle la guardia y puede que matarle. Y entonces ya hay uno menos con guardia. Con... Con el disparo de reacción ya no me pueden matar. Creo que lo he matado. Sí. Vale, algo es algo. Por otra parte... Debería asegurar... Que ese tío muere, si puede ser... Por si se despierta al siguiente turno. Ahora habrá que comprobarlo. Si se despierta o no se despierta. Yo tendría que lanzarle una granada... A ese. Ese de atrás lo que pasa es que es granadero. Y me puede lanzar... La granada... A varios que estén juntos. Aunque no estoy muy junto ahora mismo. Como es normal, no flanqueo absolutamente a nadie. La única opción es tirar una granada a ese de ahí. O... A este. Y una cegadora... Con una granada lo más normal es que no vaya a matar al de atrás. Pero me sigue preocupando. Es quitar el disparo de reacción lo primero. Y ahora... Con una granada puede que mate a este. Lo más probable. A este no le voy a hacer nada. Y una granada cegadora debería poder cegar a esos dos. Espero. Ahora tengo que curar a esta. Porque con tres de vida una granada del tonto de atrás me mata. Forever. Pero... Por otra parte... La cegadora llegaría a darle a los dos si tengo rango. ¿Quién tiene más cegadoras? Tú tienes cegadora. Y estás muy lejos. Y no corres una mierda. Y aún está el tonto este de aquí atrás. Por otra parte, puedo curar... Por si acaso. Y luego ya veremos. Puedo hacer una contención de zona. Que siempre es una posibilidad. Que no va a llegar a darle a los dos. Solo puedo contener a uno de ellos. O intentar rematar a este. Puedo cegar a uno de esos dos por lo menos. El robot ese me da igual. Lo único que puedo hacer va a ser stunearme o quitarme uno de vida. Tú tienes que seguir stuneado. No me gustaría que me marques al personal. Y ahora un 63%. No estoy seguro de que merezca tanto la pena. Siempre puedo volverle a stunear. Aunque da lo mismo. El fuego eventualmente debería expandirse. Y quemar al mamarracho ese. Que tendría que estar quemado para empezar. Pero no lo está. Pero es que desde esta posición tampoco puedo hacer nada. Literalmente mi única opción. Todo salió mal desde el puñetero robot del principio. Posición más mala. No podía estar. Ahora este está stuneado. En teoría no debería ser un gran problema. Prefiero contener a ti. Pero ¿puedo contener en zona? No. Tengo que contenerte a ti. Y lo cual tirarás una granada y me va a dar lo mismo contenerte. Pero ¿qué le vamos a hacer? Todos están o desorientados o contenidos. ¿Valdrá para algo? Seguramente no. Y tú has decidido no hacer nada. Bien. Y tú vas a resguardarte. Y tú estás desorientado. Vale. Un turno más podemos vivir. ¡Ya estás ardiendo! ¡Gracias a Dios! Ya era mes. Cuando están ardiendo literalmente son inútiles y no pueden hacer nada. Ese tío está muerto. Parece que está vivo pero está muerto. Problema. Refuerzos otra vez. Y quedan cinco turnos. ¿Y correr y disparar? ¿Lo tenemos un día de estos? Sí. Menos mal. Problema. Puede haber más gente por delante. Esperemos que no. Vamos a ver. No puede haber más gente por delante. Es extremadamente leve. Vamos para adelante. Tú. Muere. Gracias. Así mejor. Estaba resguardado se supone. Pensaba que no podría hacer 100% con resguardado. Tú estás muerto. Tú me das lo mismo. Voy a quedarme en guardia aquí mismo. Espérate que el robot sigue estando. Podría desconectarlo para que no me dé por saco. Tengo hacker. Tengo hacker. Puedo pillar a distancia la cosa de pillar. 100% de desconectar. No pienso arriesgarme. Tírale. ¿Hubiera controlado? Mira, pues casi. Creo que eso realmente es no. Creo que no lo hubiera controlado. Pero que no sea un factor. No quiero que me stuneen al personal. Tú. ¿Puedes campear a ese de ahí? No. Pues en guardia. Que vienen refuerzos. ¿El fuego llega hasta ese? Probablemente no. Desde aquí debería llegar el fuego. Sea posible. El rango de fuego es insultante. Pues esto me jode todos los planes. Porque si alguien está ardiendo no hace nada más. Literalmente se vuelve inútil. Quédate en guardia. ¿Podemos asegurar la muerte de ese? Siempre nos quedarán granadas. Cuatro. Eso es bueno. Lluvia de balas no la tengo disponible. Interesante. Ni siquiera veo al de adelante. Las coberturas son todas geniales. Por cierto. Necesitamos el lanzallamas. O no tengo cobertura. O me quedo aquí haciendo nada. ¿Puedo contenerla aunque supuestamente no lo vea? Por supuesto que no. Pues... Pues, 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 pues. ¿Qué pijo hago? Tonto con dos de vida. Si es que no puede ser de otra forma. No tengo cobertura, pero de todas formas también me están flanqueando a otro. O sea, que no es ninguna novedad. 28%. Manda huevos. Contenerla va a ser inútil. Me va a disparar a este. Oh, y los disparos de reacción de la gente van a ser contra esto, si no contra el capitán. Eso es malo. Ah, y son cuatro. Están detrás de 20 coberturas, por supuesto. Cinco. Sigue vivo. Eh, se suben arriba. ¿Por qué no? Y tú, oye, y la contención, ¿qué pasa con ella exactamente? ¿A quién estás conteniendo, si se puede saber? Y crítico, por supuesto, y para ni que le den por culo. No. El turno anterior. No ha ocurrido. Y le estoy conteniendo, pero se mueve y pasamos de él. La gente no hace lo que le pides. ¿A qué turno he vuelto? Vale, a este turno. A donde tendría que no haberme movido a los sitios que he movido. Tú estás quemado. Tú estás muerto. Vamos a hacer las cosas bien esta vez. Tú te mueres. Gracias. Y ahora el resto del turno normal. De hecho, me mataron a esta. ¿No? Sí. Este mamarracho. Qué caro. No lo mata ni Dios. Vamos a ver. La cobertura es para los pringados. Pero tú te vas a morir. O por lo menos cuando estás ardiendo ya no puedes disparar. Y ahora sí estás ardiendo seguro. Dos tontos muertos. Ese y ese. Y ahora sí. Solamente tengo que quedarme en guardia para el resto de mamarrachos que van a venir. Y ya está. Y no me preocupo de estos porque están muertos. El problema es que van a correr como imbéciles. Y puede que reaccione la gente con los disparos de reacción. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, bueno. Sí. Antes de nada debería hacer el protocolo de control al bicho este para que no moleste. Pero es que esa contención y el fuego con el rango justo que no le da. Pero parecería que sí que va a dar. Ahora ya no es 100%. Por algún motivo misterioso. Y sin embargo tengo más probabilidades de controlarlo. Pues vale. ¿Desconectado? Sí, era lo que quería hacer. Ya me encargaré de él más adelante. No me corre prisa. Tú en guardia. Que por cierto creo que tampoco reaccionaste contra nadie, ¿eh? Porque ¿pa' qué? Hay una posición también más mala. Y el tejado está aquí. Provocando. Tal vez en lugar de quedarme en guardia debería prepararme para el siguiente turno y simplemente ir al tejado. Porque si no, es que no está haciendo nada el franco. Por otra parte, recargar sería una idea. Y en guardia. Un día de estos. Ahora. Y lo mismo ahora con coberturas de verdad. Si peatás es un robo, puedes llevártelo o no. No que yo sepa. No sé si con el mod, pero creo que no. Y ahora que vengan estos y hagan lo que les haga de los huevos. Porque en este turno no van a disparar. Que yo sepa. Pero a veces hacen trampas. Y a veces, todavía no sé muy bien la norma, pero a veces a la gente que viene en los... Avioncito, disparan, porque les apetece. Tonto muerto. Tonto ardiendo, que por supuesto no se ha muerto. Pero bueno, sigue ardiendo. Disparos de reacción. Cinco, esto ya lo he vivido. Y fallado, por supuesto. Y tú, haz lo que quieras. Pero no puedes disparar porque estás ardiendo. Solo puedes correr como un imbécil. Y que yo sepa sigues ardiendo, pero puede que para el siguiente turno se te pase. Lo cual no es lo mejor del mundo. Por otra parte, tenemos que empezar a coger la cosa de coger. ¿A quién ves? 100%. Me gustan esos porcentajes. Pues... Ea, es el que está más a la vista de todo el mundo, pero mátalo. Y ahora, ¿pueden marcar a alguien? Ese de ahí me gustaría que la gente pudiera acertarle, pero tal y donde está va a ser complicado que le acierten. Ni siquiera... O lo ha apuntado. Así que tal vez debería... Preparar el arma y punto. Bien, supongamos que puedo meterme en algún sitio decente. Que ese tío de arriba no me pueda joder. Quiero matar a este, y a este, y a este por supuesto, el de arriba ni voy a poder. ¿Qué porcentajes tenemos? Lo primero, una granada va a tener que separar al tío que está ahí atrás. Porque está muy lejos para que le dé cualquier otra cosa. Me muevo a la posición. Y ni con esas. He visto un pixel. Ahí estás. ¡Piña va! No puede ser de otra forma. Molaba más cuando las granadas eran tres siempre. Te podías fiar más de ellas. Necesito matar a este para poder dejar a este aquí. Si solo tuviera correr y disparar. Qué entretenido sería todo. Esta es mi única opción para matar al tonto de uno de vida. Parece un... Joder, 78. Vale. Ahora puedo hacer... Puedo venirme aquí. 81 de alguna forma. Vale. Y ahora el tonto con uno de vida, pues sigue siendo un tonto con uno de vida. Al cual a lo mejor flanqueo. Desde demasiado lejos, pero... Es lo único que puedo hacer. Vale. Estamos acertando disparos. Es una novedad. El robot este eventualmente me acabará despertando, pero bueno. Y estoy en coberturas completas contra el tonto de arriba, pero... Puede que esté en peligro este. Así que le haré protocolo de ayuda. Y ahora ya en el siguiente turno, a ver si puedo matar a ese y al robot y hackear y irnos. Pero los refuerzos no tardarán en volver a venir. Este se ha despertado. No estunes. Va a estunear. Hijo de puta. Acertó, por supuesto. Y tú no esperaba que te fueras por ahí. Para nada. No me lo esperaba. A ver. Voy a tener que pasar del robot entonces, me parece. Alguien más tenía una granada todavía. Que la he visto. Aquí estás. Va a ser un lanzamiento un poco... A ver si cuela. Vamos... No, no, no le da. Puede. Espera. Quietos. No, no. Hay un pixel. Sé que lo hay. Siempre lo hay. Solo hay que confiar en el poder del pixel. Ahí estás. No. Quieto. Ahí estás. Eso le tiene que dar. Uno de vida, como no puede ser de otra forma, pero creo que he roto la pared. Tengo reanimación. Aquí no hay que... Es verdad que tengo reanimación. Lo cual honestamente me va a servir de no demasiado. Porque el francotirador a esa distancia no le puede hacer nada, pero por lo menos que se despierte. Tú, deja de hacer el mono. Y aparte... Eh... 56. Es más de lo que pensaba que podría ser. Mi otra opción es granadas, por supuesto. Pero aquí estamos perdiendo el tiempo. Adelante. Voy a quitarle la armadura, por lo menos. Y dos de vida. Y acercarme con el hacker lo más que pueda, porque... Tres turnos. Oye, ¿paso por el fuego? Ah, ¿no te afecta? Bien por ti. ¿Alguien puede flanquear al mamarracho ese? Está en una posición que honestamente me viene a recular. Lo malo es que esto aquí no le va a flanquear absolutamente nada. Pero yo tengo un 30%, lo cual quiere decir que él también debería tener un 30%. Espérate, no, tengo la solución. Sí que puedo matarle. Lluvia de balas, está muy cheto. Y ahora sí, en el siguiente turno hackeo la movida de hackear. Y tú entonces, vámonos para atrás. De hecho, ¿qué cojones? Vámonos aquí arriba. De hecho, mi camper va a tener que venir para acá eventualmente. No sé por qué no he pensado en venir a la torre antes. Y tú vas a intentar... Stunear otra vez. No se supone que tienen mucho porcentaje de acertar esto, pero... Pero me ha vuelto a stunear, claro. Ah, no, ha fallado, menos mal. Lo que pasa es que, claro, no lo puedo acertar, estoy muy... Cerca. Vamos a las cosas importantes. Aquí ya lo veo. En el siguiente turno eso se piratea. Segundo. El Sky Ranger vamos a irlo llamando ya, porque tarda tres turnos en venir. Vale, alguien que pueda lanzarlo a un sitio irrazonable. Porque una de refuerzos más va a venir. Este sitio se defiende fácil. Nada, dos turnos. Tarda menos de lo que pensaba. Y por lo demás, por lo demás, vamos a matar al bicho de matar. ¿Alguien lo ve? ¿Alguien que no sea solamente el camper? Tengo una idea, voy a marcarlo. Oye, ¿alguien puede ver a eso, por Dios? Que ya está un poco feo. ¿Quién está más cerca? Tal vez tú. Si el robot quiere hacer algo, tendrá que venir, así que me quedo en guardia todo lo cerca que pueda. Cero por ciento, estupendo. No esperaba menos. No lo ve ni Dios. Vale, venga, por ahí se está marcado, que alguien le acierte. Cuarenta y tres, siete. La escopeta tampoco, es que... ¡Oh, Dios! No me lo puedo creer. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. De hecho, solamente ha resultado herido uno, después de... Eventualmente el turno ese definitivamente no ocurriera. ¿Y tú para qué lo vas a ver más lejos? Un nuevo rebelde se incorpora al refugio de la región. Bueno, si cuela. El SCP realmente no me parece una muy buena recompensa. Como siempre lo hago con los hackers a ver si pueden conseguir mejorar su estadística. Definitivamente diez. Pero nunca cuela. Y no van a venir refuerzos. No me lo puedo creer. Vámonos. Todos estamos aquí. Vale. ¿Puedes llegar? ¡Nope! Esperemos un turno más. Por si acaso... ...hay algún arien perdido por ahí que pudiera disparar el mismo turno que aparece. Parece que han pedido refuerzos. Me muero a la posición. Que me busquen. No hay problema. Claro que sí. Vamos a movernos. ¡Venga! Vale. Podría haber sido peor. No está mal. Los agentes de XCOM que han sobrevivido están a salvo. Firebrand regresa a la base. El puñetero robot de los cojones. ¡Estado confirmado! Misión cumplida. La que me ha liado. Un soldado herido y que ha sido curado. Con un poco de suerte no habrá tiempo de baja. Con un poco de suerte. Pero esto tardó mucho más de lo que esperaba. La misión se ha alargado. Al final... Es que... ¡Fuah! El comienzo hemos tenido que recorrer toda la misión. Más nada a todo el mundo. Que es lo que no me gusta hacer. Cuando llamo al Firebrand hubiera activado la alarma de todas formas también. Y cuando pirateo activo la alarma. Pero si hubiera podido llegar más adelante. Y a lo mejor esquivar a algún grupo. Sobre todo que no hubieran venido 27 refuerzos. Hubiera sido ideal. Vale. ¿Qué quiero hacer? Tengo reflejos relámpagos. Recortado creo que es inútil. Va a ser un rango como el del fuego. Que es una mierda de rango. Pulsos con arco. El lanzar arco se es capaz de incapacitar a un objetivo. E infligir daño a los mecánicos. Es que infligir daño a los mecánicos. Creo que voy a tirar por la ventaja del medio aquí. Porque cercano y personal les voy a poner a todos láser. Les voy a poner a todos mirilla láser. A todos los asaltos. Así que... Voy a tener más crítico de todas formas. Y... A los artilleros. Por una parte centro de masa es una buena idea para lluvia de balas. Combativos. Sería buena idea si hay gente como los lanceros. Se llaman lanceros, ¿verdad? Los que vienen a estunearme. Que me tocan un poco los huevos. Así que... Uno más de daño no es tanto después. Y combativos tampoco lo voy a usar mucho. O sea, es que no estoy seguro. Voy a ponerle combativos. Por variar un poco. Pero probablemente le ponga más centro de masa a la gente. Datapad es bueno. Agilidad es bueno. Y esto no está mal. Bien. Cosas. Misiones. Aquí no hay ni Dios. Un científico gratis. No veo por qué no. Dos días. Nope. Necesito alguna misión decente. Un día. Claro que sí, hombre. Si estoy yendo. Científicos. Qué raro que no me están dando nadie para picar piedra. Necesito más pica piedra. Que no tantos chupatintas científicos que están ahí, nada más que investigando y haciendo tres científicos. Eso es muchísimo. Suelo tener uno. Ah, y tú tienes manos firmes. Bien por ti. ¿Alguna ventaja nueva que te merezca la pena? ¿Alguna ventaja nueva que te merezca la pena? Disparo en cadena. Esto es obligatorio. Me da igual que haya gente que quiera aprender cosas. Disparo en cadena está chetísimo. Porque disparo en cadena se puede hacer en el segundo turno. Me parece. Lo cual puedo moverme y hacer un disparo en cadena. Lo cual es totalmente injusto para un francotirador. Así que lo he puesto a entrenar. No lo tengo para la siguiente misión, pero que le den. Vale, esto sí que tiene mejor pinta. Eso sí, persona para resistencia, casco, porro. ¿Hay algún recluta? Hay un recluta, por lo menos. Me vale. Pero el disparo en cadena es súper interesante. Podemos llevar... Vamos a ver, es una misión extremadamente leve. Es una infiltración de cinco días. Podemos llevar a los mamarrachos estos. Esos sí son reclutas todos, salvo tú. Que no tienes cosa secundaria. Bayoneta, si tú lo dices. Cuerpo a cuerpo con el arma, supongo. ¿Quieres granadas? Lástima que no tenga granadas de las tuyas, de mutón. Pero... Pero, por cierto, tu armadura es especial. ¿Qué hace? Aunque supuestamente se la puedo cambiar, aunque es mentira. ¿Qué hace de especial? Nada. Que el dibujo sea distinto realmente, no vale para demasiado. Pero podemos llevar a los aliens. Y aparte, puedo llevar a alguien más, tal vez. Tengo a alguien libre. Tengo un artillero. Tengo otro recluta por aquí haciendo el mamarracho. Seis días, seis horas. Me subes mucho el tiempo de infiltración, no te voy a mentir. Me parece que te vas a quedar ahí... Haciendo nada. Porque lo que es silenciadores, silenciadores no tengo, ¿eh? Tengo un silenciador. Que al Krogan no se lo voy a poner porque queda como raro. Pero a ti no veo por qué, no. Aunque... Ponerle silenciadores a los reclutas, luego me tengo que asegurar de quitarle las mejoras a la gente. Así que a lo mejor sí que puedo llevar a otro recluta. Para que suba de nivel y lo pueda poner en la base de resistencia. Seis días, tres horas. Acabo de conseguir 29 datos, pero los datos no me super sobran. Podría potenciar la infiltración... O podría mandar a la mierda a este y infiltrarme con cinco reclutas. El problema es que, bueno, son cuatro reclutas y un puñetero mutón. Que el mutón está muy cheto. Creo que me voy a arriesgar a ir solo con cinco. Prefiero que la infiltración sea pasarme de infiltración que no quedarme corto. Aunque estamos infiltrándonos en una región con solamente nivel 1, ¿verdad? Con cinco debería sobrarme. Vamos para allá. Casi el silenciador no se lo tiene que haber puesto. Luego, si evoluciona una clase que no tenga ese arma, tengo que buscar el arma y quitarle la mejora. Y ahora que me estoy infiltrando aquí, vámonos a otra zona. A golimear. Oh, nivel 4. Eso es malo. Nivel 4 en las dos. Vale, que le follen. Sigo buscando aquí. 11 días y 20 horas. Y contrarresta evento oscuro. Que no recordaba que me los habían mostrado ya. Aumenta la red de detección de todos los enemigos. Eso sería bueno contrarrestarlo. No te voy a mentir. Vamos para allá, pero esta región tiene nivel 4 y eso es preocupante. Porque los alienígenas van a ser mejores. Necesito llevar aquí a gente guay. Duros. ¿Qué tenemos? Tenemos ninja. Y tú llevabas ninjato, ¿verdad? ¿Qué arma llevabas? Tú llevas la... La yakisoba. Fantástico. Prefería ninjato, no te voy a mentir. ¿Cuántas misiones hemos hecho con cada pelotón? 4. 4. 4. Vaya por Dios. Y 0, que va a ser 1. O sea que los duros. Que tengo más gente. Y podría meter a alguien más. 11 días... Es extraño que las pille con tanto tiempo. ¿A qué más puedo traer? ¿A un asalto? ¿Un artillero? O al tonto del recluta este de las narices. Voy a traer al recluta. Para que... Suba de nivel. Parece que la gente se ha quedado de su color. Si podemos sacar algo positivo de hoy... Es que la gente... Se ha quedado de su color. Y en los duros no está pistacho. Porque está entrenando. Pero prefiero que se quede entrenando. Voy a jugar sin francoteador la partida esta. No pasa nada. No tengo ningún camper libre, ¿no? No, no tengo, no. No pasa nada. No pasa nada. El francotirador no es tan útil en Long War, por lo menos me parece, por ahora. Así que... No me están haciendo mucho los francotiradores de todas formas. Cosa de comprobar. Tengo mejoras para poner. Tengo cosas... Tengo un chaleco en Anoskamas que no me vendría mal ponerle a alguien como por ejemplo a... Tú tienes poca salud. ¿Polvoriento te han puesto de nombre? ¿Vale? Creo que te voy a poner chaleco en Anoskamas a ti. Que tienes poquita vida. ¿Puedo construir artículos? Que esto es lo que me he estado dejando sin hacer hasta ahora. No tengo armas para construir porque las armas láseres aún no las estoy investigando ni nada. No puedo construir chaleco. Podría construir balas y todo. No puedo construir nada. No tengo realmente nada para mejorar. Tengo unas cuantas mejoras de arma por ahí. Disparos de reacción es para ti. Que ya lo tienes. Culata sería para el francotirador que está entrenando. Así que realmente tengo alguna mejora que ponerle a alguien. Tal vez a ti te vendría bien la reacción inmediata también. Carga hueca. Vale. Esas son cosas nuevas. Que no he mostrado. Pero porque realmente no las he construido nunca. Carga hueca creo que es munición del arma. No, debe ser una granada. Un pequeño explosivo de carga dirigida diseñado para derribar paredes. Por la descripción que yo sepa. Es una granada para romper cobertura. No para quitar vida. Pero mis granaderos la mayoría ya quitan cobertura. Los cuales no sé si llevo en esta misión. Sí que llevo, ¿verdad? Sí. Vale, fantástico. Así que no me hace mucha falta. Y las balas esas... Son las balas trazadoras. Que gasta un cristal de Lerio. Y no pienso gastar cristales de Lerio. Así que eso. Derribar paredes puede ser útil. No te voy a decir que no. Pero para eso tengo mis granaderos. Por eso son los que utilizo que hay siempre los primeros. Para romper cosas. Es lo suyo. Datos. Te han puesto de nombre. San Bernardo. A lo mejor te lo cambio y te damos a San Bernardo. Y punto pelota. Pero bueno. Y tú, tío, con escopeta tienes mira láser. Sí. Están todo lo equipado que voy a estar. Así que vamos para allá. Con los rositas y el infiltrado. Y me voy de esta región. No quiero que suba más la alerta. Por Dios. La carga boca parece un C4. Honestamente no sé muy bien qué parece. Parece una especie de sandwichera. Y... Extraña. Que se han traído la gente. Para almorzar. Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante. La rápida evolución física que ha experimentado el cetoide durante los últimos 20 años demuestra el dominio de la ingeniería genética alienígena, así como su deseo de empezar a pesar de los riesgos. Gracias, Taigan. Esto es nuevo. Clonar cetoide. Clonar cetoide. Con acceso... A... El... El... Con el acceso al ADN del cetoide modificado. Clonarlos podría ser una opción. Esto es con lo de... Con lo de los aliados... No, esto es con lo de los aliens, vamos. Y munición garra. Bien por él, yo. Teníamos... Datapass de ADN a casco borro. Datos podría ser bueno. Y clonar cetoides honestamente creo que es en el campo de pruebas que no lo tengo hecho todavía. O sea, que no puedo clonar cetoides. Pero podría fabricar mis propios cetoides ahora mismo. Y por ahora mismo que decís si tuviera la cosa de tener. Pero no la tengo. Y los alienígenas están a punto de infiltrarse. Tres días. ¡Aaah! Es extremadamente leve. Y necesito ingenieros. Necesito ingenieros. ¿Podría infiltrarme aquí? La pregunta es... Ninja. Oh, tú tienes... ¿Tú qué armas llevas? Porque creo que quiero... Voy a forzar esta misión. Voy a meterle datos para infiltrarnos mejor y voy a llevar un equipo pequeño me parece. ¿Qué arma llevas? El lanzador de rayos que honestamente no lo vamos a utilizar. Y llevas la espada normal, la cual te voy a cambiar. Probablemente por la ninjato para infiltrarnos mejor. No te voy a mentir. Porque en Pilar está Pedersen que lleva las hachas. Así que... Es que la ninjato va a ser importante para infiltrarnos bien. Me da más velocidad. Y da más... Y da la habilidad para infiltrarse cojonuda. Así que ninjato por aquí. Blindajes no tengo, ¿eh? No. Eh... El arma lo que pasa es que esta a lo mejor da peso. Y no corremos todo lo que podemos correr. Pero ya me da la velocidad del ninjato, lo cual no pasa nada. Vale. Y... ¿Quién me sobra? Si vamos a infiltrarnos, seamos honestos... Técnico no me hace falta. Granaderos sin embargo sí. Porque las granadas por lo menos son más... Van al sitio que yo quiero. Y el francotirador me temo que tampoco. Con estos me infiltro en las cosas de infiltrarme. ¿Sabes lo que estaría bien? Un asalto. ¿Hay algún asalto por ahí sin hacer nada? Tú. Y quitarme a... A Jean-Claude Van Damme. Porque quiero infiltrarme. No quiero estar ahí haciendo locuras. Quiero infiltrarme. Con estos cuatro creo que me podría infiltrar. Porque necesito ingenieros. Me suelen dar más ingenieros para empezar y no tener ingenieros me está matando. No puedo hacer nada en la base. Así que esto puede que funcione. Ojalá tuviera algún silenciador más. No te voy a mentir. Pero lo gasté para el otro equipo. Y no tenía que haberlo gastado para el otro equipo. Con esto lo puedo infiltrar. Y ojalá hubiera tenido el silenciador. Podría haber matado a alguien con el silenciador también. Pero tengo que potenciar la infiltración o aquí no hay quien entre. Potenciar sin duda. Porque... Tres días o no sé cuánto no hay ni Dios que entre ahí. Y estos son recursos. Lo que pasa es que necesito la bobina de energía. Pero como el agua... O incluso empezar a excavar la siguiente bobina. No puedo empezar a excavar porque no tengo realmente acceso. Vale, nada. No he dicho nada. Excava aquí. Vale, pero... Luego tendré tres y podré empezar a excavar en otros sitios. Esto ahora mismo la base va súper lenta. Pero pronto podré... Mejorarla. Y ahí construyo una de energía. El problema es que si construyo un taller eventualmente no lo puedo construir en ningún sitio útil. Podría construir aquí el taller. Pero luego el problema que voy a tener es que me van a sobrar. Me van a sobrar los puñeteros ingenieros. Y los voy a tener rascándose las narices. No sé qué hacer todavía con el hueco este. Pero bueno. Ya no queda tanto, hombre. Queda toda la parte de la izquierda y toda la de abajo. Aún queda que excavar. No tanto, tanto, pero aún queda. Lo que me gustaría hacer, eso sí, es infiltrarme con los aliens. Que eso siempre mola. Seis días. Material enemigo. Reducir la fuerza del enemigo. Interesante. Leve. Leve. Leve en una zona de nivel 4. No pienso ir ahí. Esto ni de coña. Por muchos seis días que queden. Ir a una zona leve. A estas alturas. Y en seis días no me infiltro bien. Puedo hacerla muy leve como mucho. Que les follen. Ni de coña. Y además llamo la atención en esa zona que no quiero llamar la atención aquí. Ahora mismo nada de nada. De hecho, ¿sabes lo que te digo? Voy a reducir mis suministros y mis datos. Por si acaso. Porque cuando empiezan a tener nivel 4 o nivel 5 empieza a ser peligroso. Esta la voy a dejar. Aquí no me ha salido nada en un huevo de tiempo. Esta zona ahora mismo no me preocupa tanto. Pero esta me empieza a preocupar. Puedes poner ahí la cosa de Sionica. No nos adelantemos. Oh, ¿puedo hacer armas láseres? Ya está. El resto me da igual lo que sea. ¿Por qué la zona en la que estás no sube la influencia de Advent? Porque no he hecho tanto todavía aquí. Aquí me estoy infiltrando. Se supone que no estoy llamando la atención tampoco demasiado. Mi refugio puede estar llamando la atención. Pero no demasiado, demasiado. Y en comparación con lo que ha llamado la atención aquí y aquí no he hecho nada. Esta zona está recién descubierta. Tarda un poco en subir. Igual que va a tardar un poco en bajar en las otras regiones. O sea que estas regiones van a ser peligrosas por ahora. Me voy a tener que concentrar aquí un rato. Y hablando de cuánto infiltración tenemos y cuánto tiempo. 6 horas. Voy a dejar que pasen las 6 horas. Y aquí... 18 horas. Lo mismo digo. Voy a esperarme. Uh, pero un evento oscuro sí que se ha completado. Las unidades del campo alienígenas. Las unidades de campo, incluso. O tienen una bonificación de blindaje cuando están a cubierto. Eso es malo. Y por cierto, me parece que la mayoría, si no todas, los eventos oscuros aquí son permanentes. Pa' toda la vida. Forever. Por lo menos muchas de las que he visto. Hay eventos oscuros que, por cierto, algunos ni siquiera voy a descubrir y voy a poder contrarrestar. Que van a darle blindaje a las tropas. Y más vida. Me empezaron a salir soldados ahí con 10 de vida de los Advent. No estoy hablando de serpientes ni nada. Advent, tío, de Advent con 2 de armadura y 10 de vida. Totalmente gratis. Cuando hay muchos eventos oscuros que no puedes hacer. O sea que... Eso siempre mola. Y hablando de todo esto, hay un evento oculto que no he visto. Pero, ¿sabes qué? No voy a gastar 5 datos a estas alturas. Si lo podemos contrarrestar de folla, bien. Si no, pues nada. Y otro, vigilancia. Los alienígenas están con alerta máxima. Lo cual hace... No, este es el que voy a contrarrestar. ¿Y eventos oscuros activos cuáles hay? Este de la voluntad. ¡Ey! ¿Se ha caído el live stream? ¿Hola? Me están diciendo que se han caído el live stream, pero... Pero creo que no. ¿Hola? Estoy suponiendo que está emitiendo. ¿Hola, hola, hola? No, sí que va. Sí. De todas formas... Creo que vamos a hacer una misión más y ya. Se ha caído en Twitch, pero no en YouTube. Es maravilloso. Entonces es cosa de Twitch. Así que nada. Durante un segundo. Ha debido ser algún... Yo qué sé. Pero... Nada. No pasa nada. Todo va bien. Definitivamente nada está fallando. Y definitivamente el juego... Vuelvete a abrir. Gracias. A lo que vamos. Si de todas formas... Voy a hacer la misión de los alienígenas y ya probablemente. Pero... Pero eso. Personas de la asistencia, etc. Esta no está potenciada ni falta que le hace. Vamos para allá. Y tengo cuatro reclutas, aunque son alienígenas. Y un mutón. El mutón puede con todos. El mutón tiene como 10 de vida o algo ridículo. O sea que no está mal. Va a empezar. Ah. Este mapa creo que es nuevo. Creo que lo vimos el otro día. Pero... Pero a ver qué tal. ¿Cuánta gente hay que rescatar? Tres o cuatro mínimo. Y hay alguno que va a ser soldado. Y eso me interesa. Ahora el mutón. No aparece aquí por algún motivo. Dios, qué lag. ¡Fuga! Rescatar gente. Uh, está lejos. Uno, dos... Tres, cuatro, cinco. Y uno de ellos no parece que está fuera de la celda. Cámara, deja de hacer el gilipollas. ¿Son tres celdas? Vale, este mapa no lo he visto entonces. Todos los que he visto eran dos celdas siempre. Veamos. ¿Qué cosas tienes? Nada espectacular. Vale, nada especial. Ah, doce de vida, no sabes. No tiene chaleco de armadura, pero no lo hace falta. Tiene uno de armadura por sí mismo. ¿El salen son de un mod? Sí, lo vimos el otro día. Bueno, lo puse el otro día, ayer. Son varios mods distintos. Es un mod para los alienígenas del propio juego. Y luego es otro mod para razas alienígenas. Y aparte, otro mod para cada raza. O sea, hay un mod que es Ali's Unknown. Que es Aliados Desconocidos. En lugar de enemigo desconocido del primer XCOMP, Aliados Desconocidos. Que es como el mod que maneja las razas alienígenas. Y luego es otro mod para cada raza de ellas. Que es básicamente las de más FTM, tío. Porque, ¿por qué no? No, Krogan, Salarianos, Turianos, etc. Asaris también hay, pero no tengo ninguna. Y el mapa este es bastante grande, pero aquí no deberían verme. Corre, ¿cómo te llames? Bordan Raz, que lo que le pongan nombres es raro. Vayamos para allá. Ah, sí, vale. Hay una cosa que no he dicho. Las razas alienígenas son soldados normales. Que pueden evolucionar a soldados normales, como todos. Pero, cada una de las razas tiene una peculiaridad. Y ahora mismo ya digo, no me acuerdo de la punetera nombre de las razas de la gente. Los tíos estos que son talibamos. Son cuarianos, ¿verdad? Pueden piratear las armas de los enemigos. Pero tiene poca puntería. Y los salarianos, creo que eran estos. No me acuerdo de los nombres de las razas. A veces sale de una vez el nuevo Mass Effect y ya me acuerdo de las cosas. Por Dios. Pueden disparar y quedarse en guardia, como los generales o algunos de los típicos soldados de los de Advent. Y los Krogan pueden atravesar paredes con una habilidad. Y aparte se recupera uno de vida cada comienzo de turno. Y tienen armadura gratis. Sí, cuarianos. Creo que he dicho las razas bien. Casi de casualidad. Pero bueno. Oh, había gente dentro de... El edificio. Luego también hay otro mod para... Había otro mod para... En lugar de gente genérica sean los propios... Los personajes del Mass Effect con sus voces y todo eso. Pero eso sí que no lo he puesto. He dicho genéricos. A ver qué sale. ¿Y tú has visto algo? ¡No! ¿Qué hacía ese arriba todavía? Una infiltración. Y he corrido. Venga ya. Como no puedes tirar la granada por encima de la cosa esa. Por otra parte puedo romper las paredes y entrar. Pero no me va a valer de nada. No me va a dar mucha distancia. ¡Ella! Vamos a cagarla. Por lo menos voy a cegar al personal. Que fallen algo de vez en cuando. ¡Guau! Parece factible. ¿Alguien puede tirar la granada bien, por amor de Dios? Ahí yo voy. No, si es que abajo no puedo hacer nada. Aquí arriba tampoco, pero bueno. Y corres muy poquito tú. Te voy a mandar más para adelante. Si dejarte en guardia aquí no va a hacer nada. He desorientado a dos de ellos por lo menos. A ver si me sirve para sobrevivir un turno. Ese de abajo creo que ha corrido y no ha hecho nada. Y este está... Vale. 25% Y ese se ha quedado en guardia mirando al techo. Bien por él. ¿Cómo exactamente le vas a acertar ahí? ¿Pero tú mismo? ¿Sabes qué? No. Tengo abajo a... Ruibog... Cizur... Como te llames. Y ya he gastado granadas. Y ese tiene disparo de reacción. Ok. Pues sí que tengo que hacer esto, sí. A través del suelo, de alguna manera. Y como es... Salariano se queda en guardia. Y son mejores en guardia por lo visto que disparando normal. Es la ventaja que tienen. Así que mira, todo se va a pierde Milhouse. Problema. Queda más gente por fuera. Gente que no está suficientemente stuneada. Puede que le acertemos desde aquí. O tal vez es invisible para mí, por algún motivo. Hablemos de granadas. Tú ya has tirado granada. Tú no has tirado granada. Esto me hace un poco desperdicio, pero si cuela, cuela. Tres. O sea, que con esta granada puedo matarlo o no matarlo. Depende del número. Espérate a ver si le quiere dar siquiera. Esto no puede ser bueno para la estructura... ...del edificio. ¿Estoy gastando todas las granadas? Vale, menos mal. Botín destruido, a nadie le importa. Pero aún queda uno por aquí. En alguna parte. No sé dónde está. No me voy a arriesgar a coger el botín. Voy a quedarme en guardia, aunque sea aquí. Y ya aparecerá. Ah, por fin. Se ha adignado a subir. ¡Eh! No está mal. 79%. Vale. Esto no ha ocurrido. Mejor si solo pudiera infiltrarme otra vez. Y son dos reclutas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y he gastado casi todas mis granadas. Me queda un par de cegadoras y una normal, creo. Pero ya. Eso es malo. Y esto está... No está tan lejos como esperaba. Pero aún así... Aún así. Un grupo de tres más hay. A verlo, ahí lo. Así que no quiero echarme... Voy a moverme de turno en turno y guardia. No voy a correr. No como antes. No voy a volver a hacerlo de antes. Que también a quien me manda. Vamos a quedarnos todos al ladico. Unos de otros. Y esto ya es muy lejos. Esto ya hace demasiado lejos. Hay 12 turnos para llegar lejos. Estúpido humano, deja de gritar. Ya, pero... Tenemos que irnos también. Hay que rescatarlos e irnos. A ver... ¿Qué podemos ver? Nada. El edificio este tiene un agujero aquí arriba bastante interesante. Pero... El grupo de enemigos lo más probable es que esté aquí dentro. Me atrevería a apostar. Me dirijo a la posición indicada. Explorando. Vamos a intentar ir lo más lejos que pueda. Puedo yéndome quedar en guardia, si puede ser. Esto es tentador, pero está muy lejos. He visto a alguien. Oh, venga ya. A ver... Son 5, ¿verdad? No, son 4. Dos de ellos son robots. Si paso de los robots... Tampoco pasa nada. Ahora no tengo una mierda de alcance. Tengo un 70 y... Estúpidos robots. Granadas. Tengo cegadora. Con lo cual evito que este tío intente controlarme mentalmente. Lo malo es que no puedo dejar en guardia a ese. Puedo intentar la habilidad suya de sabotaje. 100%. Oh, cuando están stuneados tengo más probabilidad. Interesante. Podría intentar sabotear a los puñeteros bichos. A los robots. De los cuales decía que iba a pasar, pero... Hombre. Esos dos ya están stuneados. Puedo intentar sabotear cosas. ¡Guau! ¡Guau! ¿A los robots los puede matar el sabotaje? Eso no lo sabía. Literalmente he usado una vez nada más a un tío de esta raza. Así que no sabía exactamente lo que podía hacer. Sabotear robots les hace daño. Interesante. Solo le saboteé el arma a un tío una vez y le quitó la habilidad de disparar. Y tú podrías... Hombre, si cuela. ¡Guau! Dios, que tengo una exageración. Tenía que haberle intentado disparar al... Al otro. Pero... Estúpidos aliens. Hacen cosas. ¿Eso le da? Sí. No está mal. Pero voy a tener que empezar a... Rusear hacia el rescatar a la gente. ¡Ey! ¿Alguien puede tener ojos? Me está disparando el cartel. Por todo lo que puedo ver. No, han vuelto a aparecer. Esto es flanque... Ah, está en guardia. Está en guardia. Temía que pudiera pasar eso. Habrá que asegurar la muerte. 70%. Siguen siendo reclutas solamente todavía. No sé que ha sido bueno. Solo pudiera flanquear a ese. Y la bayoneta gasta turno. Se me pasa por gastar todas las puñetadas granadas. Ah... Si hago rompe paredes... Corro lo mismo. O sea que... Si lo sé no lo activo. Ahora, podría ser una forma interesante de liberar a los prisioneros. Atravesando paredes. Esto literalmente solo consigue fastidiarme a mí. No hay forma de verdad de que consiga un porcentaje bueno contra ese tío. Todos los porcentajes van a ser del estilo. Y a ver si lo adivino. He disparo con el que tenía la cegadora. ¿A que sí? Por supuesto. Wow. La he rozado. Estoy en mal sitio. Me ponga donde me ponga. Pero por lo menos puedo atravesar paredes porque sí. Por Dios. Ea, disparo. ¿Cuándo hallamos refuerzos? Lo ponía arriba a la izquierda. No me he fijado. O no lo he visto. Hola. ¿Qué hacéis? ¿Qué habéis venido a mirar? Por lo menos tengo a mitad en guardia. Si alguien quiere reaccionar, claro. ¿Es posible? ¿De verdad? He gastado todos mis disparos de guardia en el mismo tío. Y aún queda a ver qué hace el de atrás. Y no me flanquea. Interesante. Bueno, tú lo has querido. No entiendo por qué se ha puesto ahí. Literalmente. Se ha puesto en el peor sitio que podía. Ea, de vez en cuando hacen sus normalidades ellos. De vez en cuando no pasa nada. Uh, quiero probarlo de cuerpo a cuerpo. Hola. Ese de ahí he pasado de él como de la mierda. Pero este me importa más. 74%. Y de disparo 94%. ¿Quién coño atacaría cuerpo a cuerpo en su sano juicio? O a lo mejor es porque es un tío de espada. Que de ahí menos posibilidad de darle cuerpo a cuerpo. Y ahora si podemos entrar a rescatar a la gente de una vez tampoco pasaría nada. Vale, ya está. Se han puesto en los peores sitios ellos. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no quería. A mí me han obligado. Y te va a tocar hackear a ti. Pero conste que no había visto lo de que habían llamado refuerzos. Yo creo que se nos han sacado un poco de la manga. No debería quedar más gente, espero. Lo que tú digas. Pero no pienso correr, esta vez no. Hola. Vámonos, ha tomado por culo ya, maldita sea. Que llevamos aquí mucho rato. Suministro pequeño o reducir el coste de un contacto para una región cercana al 33%. No tengo para hacer más contactos por ahora, así que dame dinero, que tampoco. Vale. Vámonos, con irnos me vale. Chupado. Esto está cerca. Esto está cerca. Pero el caso es que si me asomo aquí puede haber cosas, puede haber un grupo de enemigos más fácilmente. No voy a asomarme ahí todavía. Pero esto ha sido un éxito de alguna forma y también hemos empezado como el culo porque me encanta empezar mal. El otro día me infiltré relativamente bien en las cosas, ahora estoy yendo ahí a lo loco. Eso sí, vosotros os vais a esperar. Pero todos. ¿Sabes cuál puede ser el problema de estar rescatando a cinco tíos de una? Que literalmente puede haber espías de advent. Alguno de esos puede ser un hombre delgado o un bicho del pantano de estos. Un sin cara. Que ya entrarán en juego más adelante, eventualmente. ¿De verdad voy a gastar el turno con este para dispararle a un puto robot? ¿Alguien puede matarlo que esté más cerca de... ...del objetivo? ¿Alguien quiere acertarle al bicho? Por favor. Gracias. Y el problema es que ahora todo el mundo está... Os vais a esperar otra vez. Y los refuerzos pueden volver a venir enseguida. Y... Creo que se ha visto el icono durante un segundo. No sé yo. Es el momento. ¿Hay alguien aquí? No. Vale. Pues vámonos... Todo lo cerca que podamos. Vamos a cubrir. Hay una salida por ahí, pero por ahí no he mirado. Así que salgamos por el tejado. Va a ser lo suyo. Y en el siguiente turno deberíamos poder huir todos, creo. Así que no está mal. Bueno, pues... No deberían venir refuerzos. Se supone. Pero la cámara no sé qué está haciendo. Ah, que estaba todavía uno por ahí. Renqueando. Vale. Lo primero los... Civiles. Que se queda uno en tierra es malo. Y ahora ya nosotros sí, eso. No hay problema, boss. No hay problema. Vale, estupendo. Podría ser peor. Allá voy. Dejar sitio que no caemos todos. No hay problema. No hay problema. ¿Qué ocurrió con el alien? ¿Tontamente? No me han llegado a dar. Pensabas que me habían herido. Pues mira que bien. Es raro que haya 5 Haber rescatado a 5 a la vez es sospechoso Es sospechoso de narices Esto puede ser una trampa Puede que la mitad de los que haya rescatado por lo menos Sean infiltrados Sean bichos del pantano De estos hombres sin cara Como si lo viera De hecho No sé si lo llegué a explicar Pero el hecho de que te quiten dinero Cada mes Los alienígenas Lo de que causa desconocida Menos no sé cuánto de dinero Es que hay alienígenas Es que hay Hombres del pantano de estos En tu Sin cara En tus bases de la resistencia Que te están quitando los cuartos Que te están jodiendo Y haber rescatado a 5 puede que muchos Puede que a lo mejor los 5 Sean bichos del pantano Son demasiados Técnico Fabuloso Especialista Vale Les pega Las clases Soldado Bueno, o sea, comando Normalito Y otro técnico Dos técnicos en el mismo equipo Es mucho Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Espera, espera, espera Solamente uno es de la resistencia El resto son soldados Pues soldados No pueden ser Los soldados sí que no pueden ser infiltrados Ahora Wei y Juan Qué raro Hemos rescatado de verdad Por lo menos 4 tíos De verdad Y de hecho van a ser para mí Lo cual es bueno El crogan tenía que salir con escopeta Ya lo sé Pero no ha colado Me han dado 4 soldados No está mal Ahora ya tengo reclutas Para entrenar A casco porro Que me faltaban un huevo Y solamente uno nuevo para resistencia Lo cual no es mucho Pero Pero bueno Te puedo poner a sacar Cuartos a la gente Aunque es posible que seas un alien No descarto que seas un alien Pero sácame suministros si puedes Aunque a lo mejor Todos los que saca Se los va a llevar él Pero si resulta que era humano de verdad Pues mira que bien Tenemos que conseguir otro crogan Y ponerle la clase de escopetero Cuando podamos Hacer que la gente aprenda Las clases que tienen que aprender Pero por ahora no puedo Guardar partida Vamos a dejarlo aquí ya A ver también Que no se vuelva a cortar Como antes Es así porque sí El live stream de hoy Ha sido un poco más corto Pero también Dos live stream de la misma semana Es demasiado Y os picáis Y al fin y al cabo La meta era utilizar a los aliens Era la clave Aunque me han salido con clases Que no me super emocionan Dos técnicos O sea Me gusta reventar cosas Pero la clase de técnico No nos vamos a engañar No es la mejor del mundo Probablemente Sea la clase Más inútil Al final del juego Porque el fuego Tiene muy poca utilidad Porque tiene muy poco alcance Y los misiles Se desvían como la hostia Y al fin y al cabo Cuando desarrollemos Cuando desarrollemos Las armas Los trajes estos Que tienen misiles Incorporados ¿Para qué te sirve tanto El técnico? No para demasiado No nos vamos a engañar Así que eso No se puede hacer reinicio Para que cambien de clase No, que le den Las clases se quedan Ojalá se pudiera reentrenar Algún soldado Para que cambie de clase Pero Por lo menos En Long War 2 No está eso A lo mejor hay algún mod Pero vamos No lo sé Ese mod seguro Que Que no Que no sería compatible Porque cambiaría Alguna sala de estas No lo sé Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Nada más que os veo En el bar De verdad Al mismo grupo El resto no Solamente los duros Tan duros que son Que dicen que aguantan Los que más en el bar Y debe ser verdad Porque nada más que Les veo a ellos Pero Vamos a dejarlo aquí ya A ver si Bueno han preguntado En el chat ¿Se pueden detectar Los infiltrados Que hay en las bases Y todo esto? Hombre si sé que Si sé que hay infiltrados En las bases Es porque se pueden detectar Pero todavía Todavía no Eventualmente Espero Con un poco de suerte Pero para eso Tengo que hacer Un par de cosas más Pero dentro de poco Podremos empezar a ver Esas cosas Hay un montón De tipos de misiones Que aún no hemos llegado a ver Es lo que pasa con XCOM Que avanza poco a poco Lo de hacerlo así Todo de seguido El problema que tiene Es eso Es que muchas Cosas Vamos a tardar Bastante En verlas Bastante ¿Tengo ya Por lo menos Gente para poner De asesores O no padre? Puedo poner El artillero este De asesor Y si pongo Un asesor Va a ser en esta región Por cierto Pero me gustaría Poner técnicos De asesores O granaderos Por cosas Que ya veremos Pero sea mejor Que ponga Los asesores Cuanto antes Mejor Y hablando De todo un poco No me han dado Todavía el nuevo ingeniero ¿Verdad? No eh No No tengo El nuevo ingeniero Es otra misión Que todavía no he hecho Vale Puedes poner El crogan de asesor Pero tendría que sacarle Del equipo Y por ahora No puedo contratar Más mamarrachos Aquí ¿Verdad? No No me quedan Alienígenas Que contratar Porque el equipo De alienígenas Tiene muy poca gente Tendría que poner Humanos de vez en cuando Para rellenar Porque ahora mismo Cinco no es nada Pero bueno Voy a guardar Por sopoto Ciento a vez Y lo dejamos Por hoy Puede incluso De cambio de color A la gente Podría ponerles Hombre Pasa una cosa Que Podría cambiarle Perfectamente El color De Del traje A los soldados Estos Pero Lo que ocurre Es que A A los alienígenas Alienígenas Del propio juego No se les puede Cambiar de color Se supone que si Pero es mentira No cambian de color Lo cual molaría En todo caso Los pondría de verde Dicen Ponles el traje de negro De eso nada Van a ir de verdes Van a ser hombrecillos verdes En todo caso Los pondría de verdes Pero A estos no pueden cambiar de color Da la casualidad De que el mutón Ya es verde Pero No se Son alienígenas Se distinguen ya bastante El hecho de que sean alienígenas No Yo creo que se distingue ya bastante Sin hacer falta Que cambie de color A estos A estos pueden ir un poco más Vestidos Cada uno Del color que le apetezca En un arco iris Étnico Súper bonito Así que creo que no los voy a cambiar de color Esos van a ir De mamarracho estos Y ya está Porque si me dan Yo que sé Serpientes O algo así Esos no los puedes cambiar de color Lo cual molaría Pero no Y como son alienígenas Ya se distinguen bastante Así que eso Así que La clave es Volver a guardar Efectivamente Y ahora sí que Voy a cortar El live stream Y nos vemos ya Otro día Si eso No sé si mañana va a haber live stream Así que Ya veremos Pero Otro día Así que Así que nada Continuaré con esto A lo mejor A lo mejor Hago algún XCOM Día de diario O algo así Para intentar avanzar Porque es que el problema Que tiene XCOM Es que No da tiempo Hacer demasiado Hemos hecho dos misiones No da tiempo más Que hacer dos misiones Hoy También el live stream Ha sido más corto Pero tampoco lo quería hacer Muy largo Porque muy largo También es cansino Así que eso Intentaré hacer más Y es que es long war Es que esto es hasta El fin de los días De hecho Lo más probable Y yo me atrevo a apostar Es que no vamos a terminarlo Probablemente Esta campaña fracase Es lo más probable Porque Por ahora He jugado Dos campañas Por mi cuenta Mentira Una y media Una En la primera campaña Del universo paralelo He llegado hasta Tener armas magnéticas Y he fracasado Han completado El evento del avatar Y no me he dado Ni puta cuenta Lo más cachondo Es que he llegado A ver al avatar Pero no O sea La misión esa De ver al avatar La he visto Pero no he llegado A ver el proyecto Ha sido acojonante No me ha salido nunca Las misiones Que me tienen que salir Y tampoco sabía Que tenía que buscarlas Así que eso también Es un factor Y en la segunda Por la que voy Tengo armas láser Y poco más O sea Que tampoco Tengo tanta experiencia Es probable Que esté haciendo cosas mal Sin saber Que las estoy haciendo mal Más allá de las cosas Que sí que sé Que estoy haciendo mal Así que eso Así que Quién sabe Puede que esta campaña Fracase Es una posibilidad Bastante real Pero bueno Nos vemos otro día Ahora sí Pero que sepáis Que probablemente Todos vuestros esfuerzos Sea inútiles en la vida Y no consigáis Cumplir ninguno De vuestros propósitos Como por ejemplo Pasar los longwardos De hecho probablemente Ese sea el único Que no Pero aún así Que sepáis que lo mejor Es agachar la cabeza Y acertar las derrotas Según van viniendo Porque Efectivamente Algunas misiones Son una puta locura Es ridículo El modeste Pero bueno Y es jodido Como el solo Pero ya Ya veremos otro día Si fracasamos O no fracasamos Pero que sepáis eso Rendiros Antes de intentarlo Y así No os decepcionaréis Nos vemos otro día Amaita sea Adiós Adiós Ahora sí Ahora sí termina Adiós 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 Adiós